¿Pero qué? ¿Pero qué? 10 mil pesos Sí, para un desprezo y tú hay que yo tengo hambre ¿Y tanto? ¿Y tanto? 500 pesos para comer No Si es un milíqueno, eh... Si es un milíqueno, eh... ¿Pero yo lo como? No, pero... ¿Quién? ¡Liquidado! 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 Más aburrimiento estoy aquí Ajá Más aburrimiento Y Dariany se fue conmigo ¿Y dónde estoy? Entonces estoy aburrida Me dejaron a mí porque siempre me dejan a mí Ajá, y siempre a Dariany se la llevan para todos lados Y a mí me dejan Y a mí mami se fue para unas vacaciones ya sola y me dejó a mí Y a mí mami se fue para una vacaciones ya sola y me dejó a mí Vamos a hacer algo ¿El qué? Una cosa así Esta es mañana cumpleaños Esta es mañana cumpleaños Yo le di su regalo ya Sí, pero tú no tienes que dar nada mañana Sí, pero tú no tienes que dar nada mañana Sí, pero tú no tienes que dar nada mañana Y a ella La y a ella 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 Y para que empeñe la goma de motor Y esta que está dañada Y esa es mañana 25 años Para comer que no va a bajar ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? 10.000 pesos para el fresco Sí, para un fresquito hay que yo tengo hambre ¿Y tanto? ¿Y tanto? ¿500 pesos para comprar un miligro? No Si Si es un miligro es 5.000 pesos Venga, yo lo compro Dame 10 para comprarlo también ¿Y cuándo se viene? ¿100? ¡Niquilado! L1 ¡Dos對不對! ¡Yo haz Curtis y te loирen! ¡ podreola! ¡Beberlete! ¡Pero leo! ¡Dos returns! ¡Comes! ¡Clarorra! El diablo, ¿y qué juidero que viene ahí? El diablo, ¿verdad? Ah, pero ese es que es el... Es verdad. ¿Por qué ya estás huyendo? Bueno, muchachos, ayúdame aquí. Los muchachos me están usando. ¿Qué es lo que con que es? A usted le importa. Oh, pues también no, ¿eh? A usted no le importa. Sí, de los que se meten lo que no le importa. ¿A qué es lo que es? ¿Cuál es lo que le importa? ¿Qué es lo que le importa? ¿Qué es lo que le importa? ¿Cómo se le importa? ¿Qué es lo que está? ¿Se te da miami está a feri por aquí? ¿Vos caminamos a feri? ¡Vos caminamos a feri! Vamos a buscarlo para adentro, güey. Vamos a buscarlo para adentro, güey. Vamos a buscarlo para adentro. 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 Venga, venga. Dame el teléfono, no me lo voy a dar. ¡Pomparo! 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 Ay, tío, eso es un colazo. Yo me voy a comprar una casa. ¿Con qué cuarto me ir? Ajá, y te he prestado una cuarta. No, espérate. Es de 10 pesos que te voy a comprar esa casa. No, no, que te voy a comprar 10 pesos. ¡Tenga, para comprar eso! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ayúdame! 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 ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Dátelo, que! ¡Está bien, ya! ¡Venga, guárdátelo! ¡Vamos a ver mi JP, ¿sabes? ¡Prenda la besa! ¡Vende un poco! ¡Qué bien, eso es aquello! ¡Mira allí! ¡Diantro, ni qué mentiroso! ¡Por Dios! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayú! ¡No, no! ¡Ayúdame! ¡Mas letras, juntos! ¡Mas letras! ¡Dát được! ¡Ahá, η! ¡Gracias! ¡No! ¿Qué pasa con el golf? ¿Qué pasa con el golf?